Hola, viene el agua, gente. Viene el agua y nosotros así, ve. Espera. Viene así como... Por eso, miren. Banana. Sonrilla de banana. Hasta banana dice aquí, de veras. Sí, banana dice. ¿No se acuerdan que unas cachiporras así bailaron una vez? Tan chivas. Igualitas, igualitas. Vamos, pues, pasa. Ahorita vamos a ir a la cascada, ve lo que vamos a pasar por ahí. Si hay cosas, las vamos a arreglar. ¿Por qué? ¿Qué? El bolsóncito hubiera dejado las dores en el piojo. Sí. Pero nosotros lo estábamos apurando. Sí, vos, que me da miedo que fuera solo ahí. Pero iba, gente. Ya lo siento. No, no, no. Sí, quizás me voy a poner el cachetero aquel. Yo estoy aquí en el piojo. Pararam, 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 pararam. Ah, no, pero es que siempre lo vamos a llevar. Los tres. Acuérdense que así es mejor, chicas. Llevar el otro. ¿La dejamos, verdad, bicho? Sí. Este ya no lo mediste. Pues mediste lo por encima. Solo por encima. Morito. ¿Quieres verla ya? Esto te va a arreglar, verdad. Ajá. Pero vale, vale. Ay, 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 me pica, me pica, me pica, me pica. Tanarán, 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 tanarán. Ajá. ¿Te queda? Ajá. Es que eso así queda abajo abajo. Hasta abajo. A mí para no me gusta. A mí tú tienes que nivelarme, ¿verdad? Ajá. De la voz. De la pichena. Ah. Quiero mostrarle los altos billetes de cinco dólares. Ah. Lo bonito es mi compañera. Decir yo soy mi jornada con tus billetes de cinco. Ven, no dejamos nada afuera. Así lo dejamos. Así lo metemos en tu hora. Sí. Ya me voy a meter en mi protector de mi teléfono. Y si llevamos una mochila donde llevemos los teléfonos. Una que no pesa. ¿La mí? ¿O la tuya? ¿La tuya? La tuya, mujer. ¡Cóbalo, mujer! Vamos a ir a dejarla, entonces. Ya ven el caché. El chorro. ¿Qué está loco? El caché, el hija. No, así lo voy a meter. ¿Ya lo viste? Aquí también es una bolsa que está. No, aquí está. Sí. ¿Tu teléfono? Le estoy a descubrir los secretos a la Gabriela. Siempre hay que andar preparada, ¿ok? Y chorros nos vamos a llevar. ¿A qué? Ajá. ¿Tu teléfono? Mira la venta. Así le está. Así es, arriba me gustan. Ajá, a mí también. Porque así como nosotros, que no somos perfectas, dijo que... ¿Ah? 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 ¿Cómo con nosotros estamos? Sí, yo voy a llevarla conmigo. Ajá, y vos voy a llevar ropa para... Aquí como llevo la mochila y llevo todo. Yo es que lo voy a llevar así y ahí ya lo pongo. Ajá. No, amigo. ¡Qué barbarita! ¡Zorro, no te la lleves! Ajá, Gabi con su mochilita. No se nos llevan nada aquí, ¿no? No, hay que afuera a ver qué. Son de ropa, no creo yo que quieras ropa. ¿Y solo ropa de...? Ropa, tajín. El tajín. ¿El tajín? Sí, bicha. No, no creo que lo hay. Sí, eso es el número 7, sí. No sé. Mira, mira el perro. Son de 7 años. Mira el perrito. No, mamá, no hay otra vez más. No, no hay otra vez más, no hay otra vez más. Te voy a limpiar la cama. Siete millones de suscriptores. Tengan cuidado donde... Tengan cuidado donde pateen que había una gran... Mirá vos, el agua viene, mamá. ¿Dónde viene el agua? ¿No sentiste? No. Quien esté grabando, obviamente se va a tapar. ¿O la vas a traer ahorita? No, mejor ahorita. ¿Ya vas a traer el sol? Sí, ya me cayó una gota. ¿Va que sí? ¿Ya ves? No había sentido. Limón. El piscoi. Ah, el piscoi. ¿Y yo cómo le puse el título al video? La... Aquí, cuando hicimos el video aquí, yo le puse otro nombre. La Guara le puse yo y no era la Guara. La Guara es otra. Ajá, y es el piscoi. Bienvenido a mi cumpleaños número 7. ¿Al revés? Para celebrar 7, 7, este, cada seguidor. Cabal. 7 acá. 7 millones. Vanés ahí, no, levantala, volada. Allá hay una gran... La sombría. Así lo vengo, ¿eh? Así le pasaste, velacito. Yo tengo bien puesta. Vamos a pasar lo que es del cielo. Y por eso listo, vamos a pasar de verde. Sí. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Sí. ¿A dónde están llenos de vida? Sí. Bien, Jebeliza, mejor bajemos allá. No veas cerca. Nos caigamos. Muy, yo, muy cerca de ustedes. Voy a mí, me olvida que ando grabando. Cuidado, ¿eh? Pero si no pueden visitar, creo yo. No, no. ¿Se les pide más o menos? No, no. No, no. No, no. pero pero la inscribete vamos para la cascadita se acuerdan de la dinámica que hicimos de esa aldea? ah si, estuvo buena esa dinámica que olor tan raro como algo dulce, como que fuera caña ajá, cabal vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.